e inscripción de carrera pan de azúcar es sierra chicas, sierra chicas, speed bike, segunda fecha, tercera, segunda fecha, pan de azúcar, sexto rally pan de azúcar, sexto rally pan de azúcar, estamos acá con un corredor, como estamos preparados para hoy? la verdad, no estamos preparados para hoy, pero bueno, vamos a ir a dar la vuelta porque como dos veces al mes subimos pan de azúcar, la verdad que estamos corriendo en el patio de casa, así que mínimamente tenemos que correrlo perfecto, que sensación se siente de filmarnos a ser hoy el que estás acá disfrutando desde adentro y bueno, la verdad que es muy lindo ser filmado y que quede el recuerdo personal muy bien, muchísimas gracias y éxito hoy gracias vamos chicos, buenos días para todos buenos días para todos, nos vamos arrimando acá por favor una bravísima charla técnica, así vamos saliendo y no nos demoramos demasiado lo más rápido posible vamos a, tenemos la rampa ahí de salida donde está la tráfico blanca allá nos vamos a volver en contramano 50 metros y por la diagonal va a haber un móvil de seguridad ciudadana ahí vamos a ir por la calle que nos va a llegar hasta el lugar de larga ¿estamos? en pelotón mirá quien corre no, no, pero filmá, no filmá si ahora tenés la visión tenés vos ahí estás, bien ahí va yo soy papá así que amarelleno no, no, no ponemos nueve acá que voy a ir a largar en el nueve, boludo no, no pasó nada no sufrió el pedo, boludo tenés cuidado bajando a coquín que dicen que estás pedrísimo si, a ver, escuché lo de la cara blanca y todo su nombre y el chaco ahí lo más comprado le voy a ir a la cara blanca y así que no, 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 no no, no, no no, no, no No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hola Vamos, Rafaela Guarda la vaca Vamos, Santi Hola, Jale Ceci 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 Vas a salir el video Estamos a la mitad No era un día para cobrar, pero bueno No, igual en todos los años la carrera pone azúcar, está bien feo Chau, chica, me tengo que ir a preparar el aso Mucho, Jale Ceci Mejor con cuidado, sí No sé, probablemente me voy a ir deslizando No, 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 no Gracias por ver el video.